El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante Mi amor Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño más Las noches sin ti Agranda mi soledad A veces he estado a punto De irte a buscar Dime qué cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Si viera Yo como te recuerdo Y en mis locos desvenos Le pido a Dios que vuelva Si viera Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla Te acuerdes de mí Como me acuerdo De ti Chau Yo como teECU Hostile Sonido Chau Gracias por ver el video.